¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Rapper y aquí estamos en Abriendo Alpha Packs En el primer Abriendo Alpha Packs de la historia de mi canal Si quieres que siga subiendo este tipo de videos, a ver si podemos superar los 500 likes Si superamos los 500 likes, voy a seguir subiendo Alpha Packs en este canal Si no, si veo que son muy pocos likes, lo voy a estar subiendo en mi canal secundario que te lo dejo abajo en la descripción Que es pues un canal dedicado a Rainbow Six Age Obviamente ahí te puedo explicar cosas y ahí voy a estar usando los skins y todo eso Pero bueno, por fin, por fin, por fin llegaron los Alpha Packs a Xbox One Ya estaban en PC desde hace tiempo, en PS4 hace unos días Pero por fin ya están en Xbox One Vamos a empezar a abrirlos, tengo 26 packs, uno que te regalan y 25 que yo me compré, me costó 100 mil de fama Hay uno que te cuesta, un solo pack, un solo Alpha Pack te cuesta 4500 de fama Así es, están bastante caros Pero pues yo como tenía bastante fama, tenía 100 mil de fama 100 mil 800 de fama Pues me di el lujo de comprarme pues esos packs De hecho solo tengo 5 de fama, que bueno que no me gasté nada de mi fama y nada de eso en cosas Pero bueno, tenemos el Season Pass de la primera y segunda temporada Así que pues tenemos un 0.30% más de probabilidad de que nos toque algo, algo pro Algo bastante, bastante pro Y probabilidades actuales es del 50%, o sea de la mitad, está bien Hay días donde supongo que se va a poder subir la probabilidad O va a haber desafíos para subirla ¿Cómo se consiguen estos packs? No hay otra forma aparte de fama Si jugando partidas te los van dando en partidas y así Si ganas y pierdes, de repente en partidas te los van a ir dando también Pero bueno, ¿qué te puede salir aquí? Pues te pueden salir muchísimas cosas Skins, personajes elite Ya saben, skins para uniformes, skins para armas Amuletos y todo Te puede salir de todo, desde el legendario, épico, normal No sé, así como en todos los juegos Pero bueno, vamos a comenzar a abrir La forma de abrir estos packs es bastante, bastante pro Es así como jalar un hilito Está bastante pro Tienes que mover el stick del lado derecho Así como si abrieras el pack Está bastante pro La abrimos y recompensa, ok Es rápido esto, vamos a ver Nuestra primer recompensa Y nos dieron un accesorio de Beth Bell Shield Pero bueno, vamos a abrir el siguiente pack Tenemos 26 de estos Bueno, ya 25 Ese sería el pack que nos regalaron Y vamos a comenzar ¡Legendaria! ¡Legendaria! ¡A huevo! Ok, ojalá sea algo súper chingón Ok, nos tocó El amuleto universal legendario Que es del unicornio Este amuleto yo lo quería desde que empecé En Rainbow Creo que si es este O era otro diferente No recuerdo bien Pero era de un unicornio Pero este me gusta bastante Está bien el amuleto No queda nada mal Y aparte es universal O sea, para todas las armas Está bonito, está bonito, eh Recuerden que si quieren ver más Abriendo Alpha Packs en el canal Dejen su like, obviamente Y comentame Coméntame tú Y si de verdad te interesa Rainbow Six Age Te dejo mi segundo canal aquí abajo En la descripción que es donde los subo Vamos a comenzar a abrirlos ¡Uy! ¡Otra legendaria! A ver ¡Wow! Skin para arma Legendaria No, ya lo tenía este No Ok Pero me lo dieron para Ok Este skin No, ya lo tenía Ya lo tenía Este skin es repetido Y nada más me lo dieron para una arma Creo Pero bueno, es legendario Así que Espero se puedan Se puedan Puedes ampliar la vista Así Pum, 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 pum Pum, pum, pum Está loco eso Está padre Está padre Vamos a abrir el siguiente pack Dos legendarias seguidas Por favor Ahí va, ahí va Está cargando esta cosa No sé por qué se tarda Está reseteando No sé qué esté haciendo Pero se tarda En cargar el otro pack Ok Listo ¡Uy! Ok Nos tocó Ok Un objeto raro Hueso del deseo Un amuleto Bastante basura Es duplicado Y cuando te dan cosas duplicadas Te dan fama Ok Perdón Le pegué al mic Cuando te dan cosas duplicadas Te dan fama Vean Me dieron 1150 de fama Bastante bien Eso me gusta Eso me gusta O sea Puedes recuperar tu fama invertida También Hasta puedes salir ganando más Y le picamos ¡Uy! Ok Nos salió un skin Para Pues Para Castle Pulse Y Thermite Un skin bastante feo La verdad Está feo Es uno común X Vamos a empezar a abrir otro En serio Estos packs Me voy a hacer adicto Voy a estar juegue y juegue Para conseguir packs ¡Uy! Épico 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 Ok ¡Ok! Accesorio para la cabeza Para Valkyria Valkyria Déjenme abajo en los comentarios ¿Cuál es el personaje O la mujer más bonita De Rainbow Six Siege? Yo creo que es Valkyria La verdad Sí Por sus ojos Pero con este gorrito No sé Se ve mal Se ve medio rara Pero está bien Está bien Me gusta mucho este gorro Es un objeto Épico Así que No me quejo No me quejo Está bien Pues vamos a darle El siguiente pack Bastante pro esto En serio Me gusta abrir packs En serio Rainbow Es mi juego favorito Actualmente Y que me toque esto Pues Un casco común Bueno Red Crow Ok Te puede salir de Temporadas pasadas Se podría decir Por si te perdiste cosas Ok Algo raro Algo Objeto raro Un Mute Chibi Ah Está bien Este Mute Chibi Está bonito Está bonito Este sí está bonito Me gusta O sea No está mal Me gustan los amuletos De hecho Tengo muy pocos amuletos De skin Pues uso el de diamante En todas las armas Así que Si me toca un skin Que lo reemplace Tendría que ser uno Muy pro La verdad Ok Otra cosa Súper común Oh Este skin Si está bonito Ok Este es para Blackbird Y Valkyria Este skin Si me gusta Está bonito Vean Wow Este skin Si me gusta Está bonito Bien 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 ahí Ubisoft Si sabes hacer packs Deberías enseñarle A los de De Colichan No Porque esos weyes Están muy pendejos Para este tipo de cosas A ver Perfecto Ok Objeto común Pero no se ve mal O sea Está bien Está bien Está bien O sea 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 Ya pues Vamos a abrir el siguiente No sé cuántos packs nos queden Pero yo voy a disfrutar Disfruto en serio Abrir los packs Es súper bonito Súper perro Y algo Uy Ok The UK The UK The United Kingdom Es drama Ya sé Ya sé que no Ya sé que no Bueno Sí Sí Es de ahí Ya sé Yo en los comentario Yo soy de Francia No Sí es de Reino Unido The UK The United Kingdom Un saludo Jimmy Page Me acuerdo de ti No sé Que te gustaba mucho No sé qué pedo Me llegó a la mente Pero este Este skin No lo voy a usar Está feo Ok Vamos a darle Ojalá Haya de México Más bien Ok School Rain Está bien Que creo que fue lo de Caveira Capita Está feo La verdad no me gusta Común basura Común muy basura Esto hay que abrirlo rápido Porque esto se tarda en Ok no nos están tocando Cosas ya comunes Vean otro De Bell Shield Bell Shield Bell Shield Es común Objeto no común Según ahí decía Pero para mí Oye épico Ok 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 Este skin Está padre Está de la MLG Este Que loco Que loco Si la verdad Está muy Perrísimo Me gusta Aquí podemos ver Oh Está bonito El skin En serio Me gusta Esta forma De abrir Los packs De Rainbow Six Está muy Pro Ojalá Ya después Si tienen repetidos No se estaría Pro que se pudieran Intercambiar Con tus amigos O cosas así Ok Me tocó Otro De Bell Shield Me caga Que me toque Me caga Que me toque O sea se parece Mucho al de Red Crow Creo A ver Otra cosa común Ala Objeto común Pero esta skin Está Oh o sea O sea Está bonito O sea está bien Está bien hecho Pero mira Que cosa bien hecha Muy bien Muy bien Eso Ubisoft Te rifas Con estos packs O sea Vale la pena Es Como que Vale la pena Gastarte 4000 Créditos Puede ser Es que es de suerte Esto Se supone que si tienes El Season Pass Tienes más probabilidad Pero De que te toque Al bugo Bueno Ok Escopetisha Feo Común Ya que Ya vienen las cosas Épicas Legendaria Legendaria O épica Legendaria Legendaria En esta Ok Todos comenten Dejen su like Para que Pues obviamente Pues esto sea más rápido Por favor Se tarda un buen encargar No sé que onda con esto Legendaria Y es común Increíble Puto skin basura O sea Ese skin está feo No me No me agrada Ok Algo no tan común Objeto raro Está bien O sea Nos tocaron dos legendarias seguidas Hace rato Tal vez si apretamos Ve y nos salimos Se acomode la suerte No Oh Última recompensa Oh Me dieron Ok Ok Quedan 6 packs De 26 packs Solo quedan 6 Ok Vamos a comenzarlos a abrir Suerte Por favor Suerte Por favor Con que nos toque Algo legendario Repetido Oh Y épico Oh Oh Shit Hielo negro Oh 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 Este skin En serio Está bastante Bastante Pro Bastante bonito Estos skins son viejos Pero ya los quitaron O sea Están Perras En serio Bastante pro De hecho Creo que tengo este skin Pero en Eh Frost Creo Ok Vamos a comenzar Nos quedan 5 packs Por favor Oh Ok Ok Oh Está de la mierda Este skin Ok Se llama sombra Esta cochinada O sea Parece común O sea Parece algo súper simple O sea Nada más porque es metálico Ya es épico Qué pedo Está muy feo La verdad No me gustó Ay De todo te quejas Lo sé Lo sé Lo sé Por favor Algo común Vean Este skin común Está mucho más pro Que el épico O sea Bueno X Este es solo porque No Virilla No es metálico Más bien Creo No lo sé Una disculpa Mis bostezos No Puras cosas común No sé Qué basura Nebulosa X Somos chavos Ok Por favor Ok Oh Recompensa de bolsa Tu última bolsa Tenía esta sorpresa Ok Abrí un pack Lo abrí así Me dieron algo épico Skin Ok Solo nos queda El último pack Ok Ok Todos dejen su like Comenten ustedes Qué les salió en sus alfa packs O en el alfa pack Que les regalaron Regalaron No Ay Común Vétela Ok Nos tocó Una brisa marina Nos tocó Un accesorio Para la cabeza Que está 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 bien Está Está loco Creo No tanto O sí No lo sé Bueno Vamos a ver Vean Increíble O sea Toda la basura Que nos tocó Toda la basura Que nos tocó Wow Yo creo que Lo único que destaca Que de verdad Destaca Es lo de Valkiria Que me dieron Esto de Valkiria Por cierto Muy bonita Esa Valkiria Es muy bonita Tiene ojitos Muy bonitos Saludos Valkiria Ya sabes Está mi facebook En la descripción Por si me quieres agregar Es broma Vean Obviamente Es un personaje Ay yo pensé Que si existía Tranquilo No existe Vean Que me tocara Este de conductor No se está loco Valkiria Da miedo Con sus ojos Pero vean Me tocó Algo Algo Loquísimo La verdad Si me gustó Yo creo que Es lo único Que me gustó Me emociona La idea De que Haya packs En Rainbow Six Y pues Déjame saber Tu suerte Abajo en los comentarios Si no tienes Este juego Te lo recomiendo 100% Casi siempre Está en oferta Custa como 300 pesos En oferta O 400 No recuerdo Pero Es un juego Que vale totalmente La pena Es un juego Bastante pro Admiren mi oro Uno Saludos Saludos Nos vemos Nos vemos Hasta el próximo Video Gente Se cuidan Mañana Va a haber Gears of War Tranquilos Para los de Gears of War Mañana Gears Solo que No hay nada Nuevo de Gears Así que Nos vemos Hasta el próximo Video Se cuidan Recuerden que Mi segundo Canal está Bajo en la descripción Al igual que Mi Facebook Personal Y cosas así Varias Mi Twitter Facebook Instagram Ahí por si Quieres ir A ver Cosas Y todo eso Disculpen Siendo un poco Ausente Estos días Pero voy a tratar De no dejarlos Y disculpen Es mi voz Un poco rara Pero Trataré De 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 todo Pro Ahora si Nos vemos Hasta el próximo Video Gente Se cuidan Bye Chau